Música SM Noticias Concejal Fabián Bres, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, venimos a conversar con usted, primer hablante, para hablar de un año legislativo que está por comenzar, con alguna diferencia de composición respecto a lo que fueron los años anteriores, ¿cómo se preparan y con qué perspectivas? Bueno, nos preparamos como lo venimos haciendo en los últimos años, con mucho trabajo, mucho esfuerzo en encontrar los consensos necesarios para tratar las problemáticas que le importan a los sanicidenses y sobre todo para intentar construir nuevas herramientas y proyectos que de alguna manera salden la deuda que el municipio viene teniendo desde hace años con los vecinos de San Isidro. Seguramente, teniendo en cuenta que van a ser nueve concejales opositores, van a tener nuevamente mayoría el oficialismo, ¿cómo pueden causar determinadas políticas que quieran llevar ustedes? Que, bueno, quizás el oficialismo otra vez. A mí me parece que lo importante aquí, no solamente en el ámbito legislativo, sino una premisa necesaria que se viene dando desde la gestión de gobierno y la gestión legislativa, es la articulación con los vecinos. Insistir en la necesaria institucionalización de la participación de los vecinos en el control de las tomas de decisiones de los municipios. Nosotros lo hacemos desde el legislativo, creando o planteando cada proyecto con el lojo o la participación activa del vecino en cada uno de ellos. De hecho, hemos tratado, por ejemplo, en la extraordinaria del año pasado, esta autorización al cambio de modificación del Código de Ordenamiento Urbano en el Jockey Club, que le permite a esta institución privada poder vender ese predio, que, como todos sabemos, es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene el distrito. Y, bueno, nuestra posición fue no solamente votar en contra de lo que consideramos un hecho que va a generar un perjuicio muy importante, sobre todo en términos urbanísticos para el distrito y medioambientales, sino, sobre todo, la ausencia con estos grandes emprendimientos de la voz del vecino sobre la conveniencia o no del mismo. Seguro. Ya hay varias firmas respecto a este tema, que sabemos que fue polémico a fin del año pasado, varios vecinos consideraron este tema, y le pregunto, teniendo en cuenta experiencias que pasaron quizás en otro distrito, como por ejemplo Vicente López con el tema del Vidal Costero, ¿son temas trascendentales que pueden llegar a desgastar mucho alguna gestión? Yo creo que sí. A nosotros nos da la impresión de que, independientemente del hecho de la modificación o no, el gran daño que se le está causando a San Isidro es la falta de un plan estratégico urbano ambiental. El Código de Ordenamiento Urbano es una norma rígida que el municipio ha convertido en algo flexible, producto de las continuas modificaciones que le genera, generando una política de parche que en realidad no sirve para establecer cuál es la visión de futuros para el San Isidro que queremos construir los sanisidenses. Termina siendo una simple herramienta de cambio de zonificaciones que cambia el uso y permiso de la utilización del suelo y no el hecho de entender que en ciudades cada vez más complejas como San Isidro se convierte en necesaria no solamente políticas de Estado que tengan a preservar el perfil urbano sino que además tener en cuenta la voz de los vecinos a través de mecanismos de participación institucionalizada. Por ejemplo, lo habíamos planteado hace años atrás, también dentro del predio del Secret Club con el fallido proyecto del Estadio Adrena, que también en una sesión extraordinaria en el verano del 2011 o 2012, si mal no recuerdo, terminó dando marcha atrás al intendente municipal, producto de la movilización de los vecinos. Bueno, en fin, lo que quiero decir con esto es que la necesidad de establecer como concepto del Ejecutivo Municipal la implementación de un plan estratégico urbano-ambiental implica que todo este tipo de cuestiones no pueden ya ser resueltas solamente en el despacho de un funcionario municipal sino que tienen que estar abiertas, no solamente a la participación de los vecinos sino de todas las instituciones estatales del ITRE. Bueno, teniendo en cuenta esto que me dice, esta falta de comunicación con los vecinos le pregunto por cómo ve la gestión, ¿es una gestión que está, si se quiere, con falta de diálogo que ha perdido ese contacto que quizás tenía en otras épocas? A mí me parece que esta es una gestión, lo reitero nuevamente, me parece que es una gestión que se ha quedado en el tiempo, que necesita allonarse a las nuevas problemáticas que cruzan transversalmente no San Isidro sino toda la región, creo que no alcanza con generar políticas o iniciativas superficiales que no resuelven los problemas de fondo, ni como tampoco alcanza esta, muchas veces criticable por nosotros los concejales de la oposición de San Isidro esta estrategia de marketing político sobre la gestión que realiza el intendente Posa en San Isidro porque cuando el vecino va al hospital de San Isidro y no consigue un turno o no es atendido en la guardia con el tiempo y los lapsos que necesita cuando existen barrios que hace 15 años, 20 años no se inundan y ahora sí se inundan cuando tenemos problemas de estacionamiento que hacen que el estacionamiento se restrinja cada vez más lejos de las estaciones, cuando la problemática del tránsito se acrecenta en cada una de las localidades la respuesta que expuera el vecino es esa y no un anuncio publicitario de cómo viene llevándose adelante la gestión o de las obras que se han hecho hace años y no ahora y siempre recordar que durante los últimos 10 años quien ha generado las principales obras en el distrito de San Isidro ha sido el gobierno nacional y el gobierno provincial con la inversión que se realizó de más de mil millones de pesos que permitió no solamente hacer viviendas sino construir la red colgacal, las redes pluviales, túneles, mejoramiento de la pavimentación, etc. que hicieron el crecimiento más importante de los últimos 40 años en el distrito. En ese sentido le pregunto también por esta campaña que realiza ya tradicionalmente Gustavo Posse en la Costa Atlántica de alguna manera difundiendo las actividades o la materia de gestión aquí en San Isidro en la Costa Atlántica como le decía, en este caso especialmente, bueno, quizás buscándose instalar como uno de los candidatos a gobernador del Frente Renovador. Bueno, a mí, a ver, en el año anterior nosotros habíamos presentado un pedido de informes sobre este tipo de cuestiones, también lo hicimos con aquella famosa campaña SANF lanzada por el Intendente Posse que implicó la construcción de nuevo mobiliario urbano publicitario en el distrito nosotros siempre tenemos preocupación en el presupuesto de preguntarle al Ejecutivo en qué se destina las partidas de prensa y propaganda y publicidad de hecho nuestro bloque ha presentado un proyecto para la regulación de la pauta publicitaria en el distrito en fin, somos un bloque que está muy preocupado por ese tipo de cuestiones nosotros creemos que todo municipio tiene el derecho de poder publicitar sus acciones de gobierno el tema es qué y cómo las hace nosotros creemos que cuando el Intendente cruza o está en el límite de la publicación de sus actos de gobierno con la instalación o posicionamiento de su figura a nivel electoral nosotros no compartimos que tal vez se terminen utilizando esos fondos que corresponden a las tasas que pagan los vecinos de San Isidro para realizar este tipo de acciones aprovecho para consultarlo también sobre algunas declaraciones del Intendente Posse que trascendieron vinculadas a la gestión provincial y bueno, la situación de inseguridad que se dan con el tema de las policías comunales y también de la cantidad de efectivos que les corresponde a San Isidro bueno, como bien sabemos, mañana se va a realizar acá en San Isidro una reunión entre intendentes y autoridades provinciales para el lanzamiento en la región del programa de reclutamiento de agentes policiales que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la verdad que hace unos días cuando Posse hizo declaraciones no solamente contrarias a la gestión del gobernador sino sembrando su duda sobre la implementación del proyecto de ley como una respuesta es clara en aquel momento yo dije que a mí me parecía que Posse más que criticar debía dedicarse a gestionar y no a intentar posicionarse política y electoralmente hacia el 2015 contra este tipo de temas y bueno, la realidad nos dio la razón no solamente estamos con esta acción de gobierno provincial en el distrito mañana sino que además en enero de este año la provincia giró a San Isidro cerca de 30 efectivos policiales que se suman a la planta permanente y está pronta a firmar un convenio también con la provincia para seguir aumentando la cantidad de agentes policiales en el distrito la ley de policías comunales en este momento está siendo presentada por el gobernador ante el Congreso Provincial y bueno, y decir que a nosotros seguramente ante la crítica del intendente Posse ojalá tuviéramos en San Isidro un intendente como el gobernador Posse convencido y comprometido con convicción y compromiso político con la gestión de gobierno para que pudiéramos tener los sanisidenses un municipio mucho mejor al que tenemos hoy en la actualidad ¿Ve con buenos ojos el tema de la policía municipal? Nosotros creemos que la policía municipal es una herramienta creo que el proyecto provincial lo que plantea es una transferencia progresiva con controles y auditorías a los intendentes para el manejo de la policía que serían quienes estarían a cargo de las mismas y sobre todo trabajar en la prevención social del delito yo creo que esta es la faceta que le falta por ejemplo al problema de cuidado comunitario que solamente está enfocado desde lo que se dice técnicamente desde una visión represiva del delito y lo que falta además eso es toda una serie de creación de programas o políticas sociales municipales que acompañen este tipo de políticas para poder abordar integralmente la problemática de la inseguridad sanitaria Pero te pregunto por el plano político el escenario para el 2015 ¿Cómo lo ve en lo local y a nivel nacional? Bueno personalmente yo desde hace muchos años junto con el ex concejal y subsecretario de modernización del estado de la provincia de Rosario Santiago Cafiero somos parte del espacio político que lidera el gobernador Daniel Scioli a nivel provincial y en el distrito nosotros venimos acompañando desde hace muchos años nosotros creemos que el gobernador Daniel Scioli tiene las condiciones, las convicciones y el compromiso político necesario para poder competir en las elecciones primarias del 2015 como candidato a presidente y estamos en un trabajo de organización y armado no solamente a nivel provincial desde la gestión de gobierno sino en la primera sección electoral unificando los distintos sectores del ciolismo de la primera sección y en el distrito estamos realizando la estructuración del trabajo para este año en la apertura de distintas acciones y actividades que tienen que ver con el acompañamiento a la candidatura, a la precandidatura y posterior candidatura del compañero Daniel Scioli a nivel nacional y del punto de vista de lo nacional nosotros creemos que este proyecto nacional y popular que el compañero Néstor Kirchner iniciaba ya por el año 2003 y continuó acondicionando la compañera Cristina Fernández debe continuar afianzándose no solamente desde su faceta política, social y económica sino desde su faceta de transformación fidedigna de la realidad de todos los argentinos nosotros hemos acompañado y trabajado durante todos estos 10 años para que en el distrito eso se materialice desde ya con un proyecto político local lograr en algún momento la confianza de los vecinos para poder conducir los destinos de San Isidro en eso se encuentra cada uno de los sectores más allá de nuestras pertenencias internas trabajando conjuntamente y eso se ve claramente acá en el Consejo de Irlinantes donde distintos sectores del Frente para la Victoria y el PJ conformamos el mismo bloque desde hace ya más de 5 años seguro y por último le pregunto se ve un escenario donde varias fuerzas ya salieron a mostrar sus propuestas hablamos del PRO hablamos del Frente Renovador el oficialismo seguramente va a estar participando también ustedes, el FAP digo, es un escenario plural de muchas fuerzas donde abre varias posibilidades ¿no? de que era el 2015 sí, yo creo que la máxima posibilidad que tenemos nosotros es de poder establecer a nivel distrital la posibilidad de construir un proyecto alternativo al del posismo que año tras año el vecino de San Isidro deja de acompañar si tenemos en cuenta que en las últimas elecciones no llegó casi al 35% del voto electoral obteniendo más de un 70% del voto negativo de los vecinos como bien definió usted digamos en distintas fuerzas políticas el trabajo será de aquí en adelante poder convencer a los vecinos de San Isidro que somos la alternativa más seria y creíble para los sanisidenses poder gobernar San Isidro a partir del 2015 obviamente que eso no debe quedarse en un discurso sino que debe ser acompañado del trabajo no solamente a nivel legislativo sino del trabajo político y social que se realiza en cada barra y localidad del distrito en eso estamos yo creo que la fragmentación o la pluralización del escenario político de San Isidro es muy bueno porque no hace ni más ni menos queda una mayor democratización de la política en el distrito bueno muchísimas gracias consejero por eso gracias